La parranda es un punto de encuentro, la parranda es un círculo donde usted está afuera y si decide entrar, ahí ya usted no es PNP, ni es popular, ni es pitidolo, ni es victoria ciudadana, ni es nacionalista, usted ahí es Pepe, aquella es Carmin y a mí no me importa y ahí nadie se está preguntando nada, ahí la gente se desprende de esto que nos azota, de este mal que nos azota, que es esta división de colores y de manipulaciones mentales. En el fondo somos iguales y la parranda es así, entonces entra ahí un Luisito San, entra un Cristian Nieves, entra un Edwin, los que sean y arrancan con ese cuatro y ese idioma es universal y usted tiene que entrar con un coro que todo el mundo lo pueda cantar y ahí todos cantan y aquel resulta que también canta, aunque cante regular y aquel saca un pandero y el otro saca un guiro y todos somos familia y todo el mundo se envuelve y todo el mundo la pasa bien así de fácil la tradición existe Naranjito, Comerío, Barranquita son fuentes donde ya esa tradición sigue presente Comerío y hay familias que le han inculcado a sus hijos no necesariamente familias musicales como de la que tú vienes y familias como la que viene Cristian que todos tocan y cantan y les gusta no, familias que los padres se han preocupado porque cojan un taller de esto en la escuelita o según se preocupan por ir a la liga de pelota para llevar al nene que aprenda a jugar, se han preocupado por llevarlo a unas clases de bomba y entonces quizás no es un evento masivo no tenemos un gobierno que que tenga un plan realmente para ayudar a esto pero en el fin de cuentas hoy día hay muchos focos grandes de cultura y donde más tú los ves dependiendo del género es en el centro de la isla tú sabes que en Atillo de Simanía que ha hecho Omar Santiago que se ha echado en los hombros y todo eso y ahí se meten 3.000 personas a un festival de trovadores y hacen pajandas en comeridos en el Bajio Paloma y en bajancas de comeridos y la gente le gusta y la gente va van para casar con paititos que van a ver un lechón y van a cantar y sacan un 4 y quizás no es una parranda pero están todos con el 4 haciendo corito y cantando no llegaron de parranda pero están en el ambiente que estamos exhortando en la parranda exactamente que podríamos ser un facsimi exacto y mientras haya focos de esa naturaleza va a prevalecer